sino señores, por una secretaria. En el mismo pedíamos por el tema de seguridad vial. El 95% de los casos se deben a factores humanos, no por problemas mecánicos o de suelo. La estadística nos dice que en el 2010, en la provincia de San Luis, hubieron 113 muertes a raíz de accidentes, que ahora nosotros les llamamos hechos de tránsito. Uno de los hechos deplorables y terribles es la agresividad al volante y la falta de controles por parte del Estado, para respetar y hacer respetar las leyes. Para conductores negligentes, irresponsables y causantes de accidentes seguidas de muerte. La provincia de San Luis no tiene aún una reglamentación que les impida volver a conducir legalmente un medio de transporte, como en otras provincias. La ley argentina, la ley 26.363, sancionada el 9 de abril del 2008, que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por la que por primera vez tenemos una autoridad única a nivel nacional. Entre otras cosas, también prohíbe la publicidad y venta de alcohol en las rutas. Crea la Licencia Nacional de Conducir y la consulta obligatoria al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito para el otorgamiento y la renovación de dicha licencia. Solicitamos que esto se cumpla en San Luis. Para que no exista, otro Agustín Rodríguez, Mario Quiroga, Alan Benítez, María Soledad Castro, como mamá que perdió un hijo por una mala praxis, y lo digo como mala praxis, porque muchos dicen supuesta, yo digo que es mala praxis. Mala praxis. 10.000 casos en personas son víctimas de mala praxis médica, errores, pericias, eventos adversos en Argentina. San Luis no está exenta. Muy por el contrario. En el complejo sanitario provincial, las cifras son alarmantes. Uno de cada cinco médicos afronta una demanda. Requerimos un control más estricto sobre el papel que desempeñan los profesionales de la medicina en los centros de salud y hospitales de la provincia de San Luis. Que el gobierno, a través de su ministerio de salud, exija una continua preparación académica a los médicos en función a través de seminarios y o cursos de capacitación. Solicitamos una detallada evaluación de títulos y puntajes universitarios para poder contar en la provincia de San Luis con personal médico eficiente. Y luego no tener que lamentar casos como de Franco Escobar, Juan José González. Hoy salvó su vida el bombero Javier Díaz, más allá de que también él hizo una denuncia por mala praxis. Hoy estamos cuidados por una policía que en algunos casos solo tiene seis meses de instrucción. ¿Qué preparación puede tener psicológicamente y moral una persona a la cual le dan un arma y que en algunos casos se han abusado de esto, de su investidura? Y da por resultado la muerte, como en el caso del hijo de una mamá que está en la fundación, que es Cairo González. Y a los que matan por matar, ¿quién los busca? En algunos casos, sus cómplices están en libertad. Y la justicia no hace nada, no investiga. Hay muertes por violencia familiar de mujeres que no se ha llegado a tiempo con una contención. No se llegó a tiempo con ayuda psicológica, porque en la mayoría de los casos estas denuncias se toman a la ligera y luego tenemos que lamentar, como es el caso de Miriam, de Miriam Funes, de Dora Beatriz Valentina, de Elsa Tuniti y de cuantos otros casos más. María, vas a leer. Angelito Guadalupe de Falco, que nos tocó el alma y el corazón. Es por esto que la Fundación Madres del Dolor de San Luis decidió ponerse a trabajar con la abogada Claudia Carolina Díaz, a continuación palabras de la doctora quien va a dar a entender cuáles son los alcances que tiene la ley de violencia familiar. Actualmente, la ley de violencia familiar de la provincia de San Luis consta tan solo de 10 artículos. Los últimos dos artículos hablan de Publíquese y Regístrese, con lo cual solamente tenemos ocho artículos para poder defendernos del maltrato a los niños y de la violencia doméstica. Actualmente en la Argentina, ocho de cada diez mujeres padecen violencia psicológica y violencia física. Dentro de la provincia de San Luis, en septiembre, luego de saber lo que pasó con Guadalupe, presentamos el proyecto de ley de violencia familiar. Este proyecto de ley que lo hemos traído fue presentado y fue invitado, fueron invitados todos los legisladores de la provincia de San Luis y como ustedes verán, ninguno está presente. Esto significa que nos están dando vuelta a la cara. No se trató nunca el proyecto a nivel oficial que habían presentado. Este proyecto no ha sido presentado, pero hoy, siendo y cumpliéndose un año de la fundación, tomamos el recaudo de que luego de haber juntado unas 20.000 firmas, este proyecto va a ser presentado en Cámara de Diputados y ya después del procedimiento legal que esto significa que sea tratado el año que viene, tendría que ser modificada la ley actual de violencia familiar. Pedimos que se exija y que se creen los juzgados de familia con competencia exclusiva en violencia familiar. Que una mujer cuando vaya a hacer la denuncia, esta denuncia sea recetada y en 24 horas se tomen las medidas correspondientes. Que tenga la obligación el juez de tener en vistas tanto la protección del niño como la protección de la víctima, del anciano, de aquella persona que está siendo objeto, de la violencia que se ve y que te deja marcas y de la violencia que no se ve que es la violencia psicológica. Una vez un profesor en la facultad de Derecho me dijo que la justicia de los hombres siempre va a ser imperfecta. Viendo todos, pero todos los carteles, es muy doloroso para alguien que ha estudiado Derecho saber que todavía no tenemos sentencia. La justicia lerda no es justicia y lo que se pretende con la Fundación es que de una vez por todas esta justicia llegue a tiempo para prevenir en los casos de violencia, para pagar y para juzgar aquellos que son gatillos fácil, aquellos que fueron víctimas de la violencia de tránsito y aquellos que fueron víctimas de las malas praxis. Hoy somos pocos, pero muchos a la vez, porque esto significa que San Luis se está despertando y con un proyecto de este año vamos a seguir el año que viene y si no nos escuchan vamos a seguir estando en la Cámara de Diputados porque no nos van a callar la boca, no tenemos una banda puesta en los ojos y podemos escuchar, mirar y hablar, sobre todas las cosas hablar. Gracias.